Hola Oldtubers, hoy vamos a hablar de cómics, de un auténtico clásico de alguien que lleva sesenta y tantos años trabajando y que a punto de cumplir los 80 sigue en activo, uno de los pocos de su generación. Una representación muy importante de los cómics de la transición en España, pero que ya antes había venido haciendo trabajos desde los años 50, a pesar de que él nació en el año 41. Hablamos de Carlos Jiménez, un autor completo que en ocasiones adapta a otros escritores, principalmente Jack London, por ejemplo, Edgar Allan Poe, o algunos clásicos como Stanislas Lem también, y todos estos que hemos mencionado, pero que tiene su mejor obra en su trabajo personal, en esos cómics que ha guionizado y que ha dibujado. Carlos Jiménez, ya digo, nació en el 41 y con 15 años estaba ya trabajando en el mundo del cómic. Si llego ya a saber que aquellos cómics que leía de niño de las aventuras del FBI tenían los fondos de Carlos Jiménez, a quien tanto admiré de su después, bueno, los dibujos también eran muy buenos, de Luis Bermejo, un tipo que también explotó más tarde, en los años 70, y también estaba por ahí José Ortiz, que después haría lo de hombre y tantos cómics importantes que hemos leído desde los años 70 para aquí. Bueno, después de eso, algunos de los cómics dibujados por Carlos Jiménez son los que han acompañado mi adolescencia y juventud, por ejemplo, Gringo. Gringo es un western que, a pesar de tener un aspecto caricaturesco, lo cierto es que tiene también un cierto ambientillo a historia de aventuras. No es tintín, porque no es tan caricaturesco, pero sí tiene una línea clara que define los contornos que marca el trabajo de Carlos Jiménez. Eso fue en el 63. Años más tarde fue Delta 99, en el año 67. Publicaba en un cuadernillo de 48 páginas, las primeras 24 eran de Carlos Jiménez, Delta 99, un cómic de aventuras, y las 24 siguientes eran de Esteban Maroto, 5 por infinito, uno de los cómics clásicos, en un momento en que los cómics, tal y como los conocíamos, los tebeos, habían desaparecido, porque en los años 60, por diferentes motivos, aquello fue una hecatombe, ya hablaremos otro día, de cómo la censura se cebó en cosas absolutamente absurdas, cómo prohibió superhéroes porque volaban, y sólo los ángeles pueden volar, según la religión católica, o cómo en un momento determinado, por el bien de la salud mental de los niños, decidieron quitar espadas y otros artilugios que podían resultar ofensivos, y entonces la gente se moría porque le soplaban, o así, o recortaban viñetas, un auténtico desastre. Y en medio de toda esa catástrofe, Carlos Jiménez seguía haciendo sus trabajos. Perteneció a un grupo que se llamó La Floresta, donde estaba Esteban Maroto, por ejemplo, o Adolfo Usero, o Alfonso Font. Alfonso Font, por ejemplo, tenía, porque la verdad es que ya hace tiempo que no hemos visto nada suyo, un estilo muy semejante al de Carlos Jiménez, también línea clara, un poco más abigarrada, pero interesante, y ahí estaba esta gente haciendo eso. Después, en el año 69, y con guión de Víctor Mora, que se había quedado sin trabajo porque habían cerrado el Capitán Trueno y el Jabato, realizó Dani Futuro, uno de esos personajes de ciencia ficción aventurera tipo Flash Gordon, protagonizado por un jovenzuelo que vivía aventuras apasionantes. Hubo un intento, años más tarde, de recuperar su figura en una idea de vender cuadernos semanales que no funcionó, y recientemente, el bueno de Carlos Jiménez, ha puesto el punto final a las dos series, la de Gringo y la de Dani Futuro, en un álbum que interrelaciona las dos historias, el pasado y el futuro. Pero llega la transición y entonces Carlos Jiménez empieza a publicar en las revistas de Josep Tutain, 1984, Comics Internacional, Creepy y todas estas, y allí publica, por ejemplo, El Miserere, basada en la historia de Gustavo Adolfo Becker, o también, en extraño caso, del señor Valdemar, que escribió originalmente Edgar Allan Poe. Y por allí se fue a hacer sus cosas, entrando en otros territorios, adapta a Brian Aldis, un magnífico escritor de ciencia ficción, adapta su En el lento morir de la tierra, también conocida como Invernáculo, una novela apocalíptica y que el bueno de Carlos Jiménez titula Home, y después ya entra en esa etapa que decíamos antes de contar su propia vida. Porque este hombre, que nace en el año 41, se queda huérfano muy pronto y acaba en los hogares del auxilio social. Podéis reíros de los orfanatos de Dickens, porque tened en cuenta que en la posguerra, un momento de mucha hambre y mucha necesidad, en esos sitios donde la disciplina es súper rígida, que es man militar y todo el día, y unos chavales que lo que quieren es jugar, porque están en la edad de ello, se ven verdaderamente constreñidos. Yo creo que todo el mundo que haya leído esta historia, que se titula Paracuellos, y porque es donde estaba instalado ese albergue de auxilio social, recordará aquel episodio, si es aficionado los cómics, en que al protagonista le quitan la colección del cachorro. Yo no soy muy del cachorro porque no me gustaba mucho el dibujo de Iranzo, ni el cachorro, ni Cosman, ni el Capitán Coraje, otros personajes de este dibujante. Pero parece que para Carlos Jiménez, porque sí, también tenía un punto de caricaturesco su dibujo, pues le gustaba mucho. Y un día, pues es represaliado, le quitan su colección del cachorro, y todos sentimos en nuestra carne el tremendo, profundo dolor de ese personaje. Hay, por supuesto, cosas mucho más importantes, pero a veces nos quedamos con lo superficial. Paracuellos es una obra maestra indiscutible, y sobre todo es el retrato de una época dura y difícil, y todavía más para un niño de estas características. Esto después le llevará a hacer otras historias relacionadas con la historia y la actualidad también de la transición, como las agrupadas bajo el título de España, una grande y libre, o barrio, que hace por aquel entonces, mientras va simultaneando con otros trabajos, digamos, de temática general. Culao el leproso, por ejemplo, basado en una historia de Jack London también. Bueno, después de esto, emprenden una nueva etapa, en este caso Alfonso Uxero, Alfonso Fond y él, y empiezan a dibujar, porque al parecer lo demandaba por aquel entonces la necesidad editorial, poner agentes secretos y poner chicas estupendas. Y así empiezan las aventuras de Tequila Bang, que al parecer no satisfizo a ninguno de ellos, y al final lo dejaron. Adapta todavía más a London, Eras una vez en el futuro, y después empieza a hacer adaptaciones de otros autores, como las de Stanislas Lem, fragmentos, cuentos de diarios de las estrellas. A mí el que se me quedó fue la historia, y tiene mucha relación con la historia del propio Carlos, en cuanto a su relación con la religión, la historia de aquel misionero que llega a un planeta extraño donde la gente es buena. Y entonces, a pesar de todo, él le cuenta su milonga de que, cuidado, si sois malos iréis al infierno, padeceréis la maldad eterna, sufriréis mucho, y evidentemente, si no cumplís los mandamientos de la ley de Dios, acabaréis allí. Y de repente, aquellas personas que eran absolutamente buenas, deciden torturar y matar al sacerdote. Y cuando él les pregunta por qué estáis haciendo esto, él le dice, tú nos has dicho que si mueres por Dios, irás al cielo. Y nosotros, aunque nos condenemos por torturarte y matarte, queremos que tú vayas al cielo. Nosotros iremos al infierno, pero lo hacemos por tu bien. Bueno, es una de las muchas historias que escribió Stanislas Lem, y que lleva adelante el bueno de Carlos Jiménez. Pero vamos a entrar ya en otra parte muy importante de su biografía, y os presentamos su último trabajo. Se titula Es hoy, y ahora mismo os lo mostramos. Bueno, pues aquí tenemos el último trabajo de Carlos Jiménez. Se titula Es hoy, y forma parte de una trilogía, en realidad la termina, que conforman Crisálida y Cuento de Navidad. Ahora hablaremos de ello, pero ya que estábamos hablando de los años 80, en los que Carlos Jiménez cada vez hace trabajos más personales, al margen de paracuellos, de lo que ya hemos hablado, por ejemplo hace Los Profesionales, una serie en la que mete a todos sus compañeros de profesión, más o menos caricaturizados, más o menos con nombres diferentes, y hace historias muy muy divertidas, pues porque este trabajo tiene eso, que es muy creativo, y hace que la gente sea especialmente dada al buen vivir. Entonces, Los Profesionales es otra de esas cumbres de su trabajo, también lo es Barrio, que es una historia de su infancia, recogiendo las anécdotas que le marcaron después de que saliera de Paracuellos. Incluso prolonga Paracuellos con auxilio social, que va publicando en revistas, en pequeñas entregas, y todavía tiempo más tarde, en esta década que la de los 10 del siglo XXI, volverá de nuevo a Paracuellos para hacer otro par de álbumes en los que sigue ahondando todavía más en esa etapa. Pero él ya ha crecido, está haciendo cosas diferentes, y habla de su ciudad, de Barcelona, donde hace historias que se agrupan en álbumes llamados Rambla Arriba, Rambla Abajo. Romances de andar por casa, que es ya una historia, aunque él dice que es en parte biográfica, pues las cosas chuscas que le pasan a uno cuando es joven y demás, y sus relaciones amorosas, que a veces no acaban bien, se agrupan en ese álbum, y historia de sexo y chapuza pues iría más o menos en el mismo sentido. Pero poco a poco el tiempo pasa y parece que a Carlos Jiménez le va cayendo encima un poco la responsabilidad de enfrentarse a situaciones un poco más complicadas. Y así, por ejemplo, nace 36-39 malos tiempos. 36-39 obviamente son los parámetros de la Guerra Civil Española. Él no la vivió, pero cuenta historias terribles que ocurrieron entonces. Algunas imaginadas, otras se las habían contado, y a pesar de que su dibujo ya no es tan fresco, evidentemente estamos hablando de alguien que anda por los 60 años, pues, y que algunos elementos que nunca se le han dado muy bien, como por ejemplo las manos, pues empieza a dibujarlos un poco peor. Pero bueno, hay que tenerlo todo esto en cuenta. Crea un personaje un poco al estilo del Tío Vázquez. Supongo que conocéis al Tío Vázquez, que es ese personaje tacaño, el tipo que vive dándose ablazos a los amigos y compañeros, un tipo desagradable que creó el dibujante Vázquez, el famoso dibujante Vázquez, de tantas aventuras en su historia de historietista para Bruguera. Él crea las historias del Tío Pablo. El Tío Pablo es un trasunto del propio Carlos Jiménez, pero le sirve como espejo para reflejar en él esas cosas que él quiere decir. Y a mitad de camino entre el viejo cascarrabias y el individuo que no le gusta la vida tal y como está ocurriendo y estas cosas que es el continuo devenir, él va creando una saga que después se verá impulsada a esta trilogía final. Esto no quiere decir que deje de hacer otros trabajos, como decíamos. Por ejemplo, adapta La peste escarlata de Jack London, que queda claro que es uno de sus autores favoritos. Adapta La máquina del tiempo de Herbert George Wells, aunque no la adapta totalmente, pero bueno, es una adaptación interesante. Son trabajos que la verdad intuimos que le cuestan mucho hacer, pero que él se esfuerza en sacar adelante. Y luego hace un álbum que se titula El discriminador, que es un trabajo ya también muy personal, en el que se supone que inventa una máquina, ese discriminador, que permite descubrir cuáles son las exageraciones, mentiras, lo que ahora llamaríamos las fake news, de cómo los medios de comunicación se inventan cosas, de cómo los políticos obviamente se inventan más y en definitiva, pues todas estas historias que están tan de moda, pero que a él se le ocurrieron hace ya tres años, me parece que lleva en el mercado ese álbum. Y así llegamos a su última trilogía, como decíamos, Crisálida, canción de Navidad y este del que hoy hablamos es hoy. Bueno, Crisálida es una historia en la que él cuenta algunas vivencias suyas, supongo que algunas inventadas, y despotrica un poco sobre la vida actual y cómo no le gustan algunas cosas. Canción de Navidad es una especie de adaptación de la obra de Dickens, en la que el tío Pablo se enfrenta a los fantasmas del ayer y los del mañana y el de los del día presente. Y en Es Hoy toma la decisión de contar su muerte. No sé si habéis visto Old al Jazz, la película de Bob Fossi, en la que este hombre contaba su vida y su muerte. De hecho, murió cinco años más tarde, exactamente tal y como la contaba. Bueno, pues Es Hoy sería el Old al Jazz de Carlos Jiménez. ¿Qué es lo que cuenta aquí? Pues nada, tenemos al tío Pablo, que cuenta sus historias. Bueno, se supone que es él mismo. A veces le llama a su hijo y es un personaje extraño al que él cuenta. Y va rememorando su vida, detalles ya muy superficiales, aventurillas de puticlubs, tomando coñac a las tantas de la mañana. Reivindica el término RAF para el Cuba Libre de Ginebra, que es algo que él y yo no recordamos solamente, solamente Carlos y yo seguro. Y cuenta otras historias a mitad de camino entre la satisfacción y el fracaso. Porque está bien presentarse también, sobre todo para los de esta generación, como fracasados en el intento de cambiar el mundo. Porque es cierto, no lo han conseguido. Y a pesar de todas las expectativas que hace 50-60 años se presentaban, pues se tiene que asumir la derrota. Y en las páginas finales, un poco al estilo de la muerte del Capitán Marvel, pues nos encontramos justamente con la muerte del protagonista, rodeado por aquellas personas que le querían. Incluso hace una especie de homenaje al dibujo, se va diluyendo poco a poco en las últimas páginas hasta quedar en blanco con la muerte del protagonista. Es un álbum, pues como encantador, ¿no? Para disfrutar, enfrentarse a un hombre que ya digo va a cumplir los 80 años próximamente y que él también intuye que su vida se está acabando y que su trabajo, por mucho que le quede por delante, no puede ser abundante. Y en consecuencia se cabrea, se enfada, habla de la muerte y habla de los buenos viejos tiempos. O sea, que un chute de nostalgia para todos aquellos que tengan ahora 80 años, si hay alguno que no se está viendo y para los que son también un poco más jóvenes, para encontrarse con este grandísimo artista que es Carlos Jiménez. He repasado superficialmente sus obras, pero yo creo que os servirán para encontrar alguna que os deje muy satisfechos. Y si no, ya sabéis, es hoy. Podéis decirnos lo que opináis de Carlos Jiménez o de lo que se os ocurra en nuestros comentarios. Podéis suscribiros al canal y podéis decirlo a todo el mundo que existe este canal que habla de cómics, de libros, de películas y de todo eso que nos gusta. Y por nuestra parte, pues nada, que enseguida volvemos y publicamos otro vídeo. ¡Hasta pronto!